Hola Nacho, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Nacho Palacio es director de Crack Studios y entiendo que ustedes están trabajando dentro del montaje de un concierto que sobre todo para la gente de mi generación y quizás unos añitos menos que yo, es muy interesante. La Sinfonía Desordenada, yo quería que nos hablara, ¿qué es eso de la Sinfonía Desordenada? Bueno, fíjate, es un concierto que yo creo que es para bastantes generaciones, porque nada más y nada menos que es la fusión de Horacio Blanco y sus canciones más exitosas y rebeldes de Desorden Público, pero en formato académico, en formato sinfónico, junto con la Orquesta Gran Maristal de Acucho, dirigida por la maestra Elisa Vega. Ahora, ¿quiénes van a estar allí? ¿Qué se va a presentar? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué la gente que tenga oportunidad de asistir a este concierto? Bueno, ¿qué va a poder apreciar? Claro, mira, es una historia bien interesante porque esto es un concierto que tiene como más de dos años de preparación porque iba a presentarse en abril del 2020. Te podrás imaginar que vino la pandemia y eso se canceló, pero mutó y esas canciones se grabaron a distancia remotamente con los 80 músicos de la orquesta y de Desorden Público y Horacio, cada quien desde su casa con su teléfono, se hicieron canciones, se hicieron videos, se hizo un disco completo, se hicieron presentaciones virtuales a lo largo del 2020. Al final del 2021 se hicieron unos conciertos pequeños privados y finalmente vuelve, digamos, para el sitio, para el que fue concebido, que es en el Teresa Terreño, que se va a presentar el sábado 28 de mayo, bueno, con todo su esplendor, digamos, la orquesta de Ayacucho completamente con sus 80 músicos dirigidos por Elisa, con Horacio cantando estas canciones que además, bueno, son como tú decías, casi que como una especie de trovador de la realidad venezolana de los últimos 30 años y entonces pasearnos en esa sinfonía desordenada nos va a permitir, como está estructurado el espectáculo, ir desde el país que éramos, el país que somos y el país que podemos ser, es decir, pasar de la nostalgia a la reconciliación y después al encuentro y al reencuentro y a la esperanza hacia el futuro a través de estas canciones de Desorden Público. Tú sabes que, tú dijiste hace unos minutos una cosa muy interesante, que este es un concierto para varias generaciones y te voy a contar, Nacho, algo muy bonito que a mí me pasó, en uno de los últimos conciertos que dio Desorden Público, de los cuales yo soy absolutamente fan, me encanta Desorden Público, me fascina, pero de toda la vida, en uno de los últimos conciertos que dio en el Teresa Carreño, yo tuve la oportunidad de ir con mis hijos y era muy gracioso porque yo iba como la fanática número uno, pero espérate que mis hijos también, entonces era una cosa así que yo decía, bueno, que tiene Desorden Público, que me guste a mí, digamos, puede tener cierto sentido porque estoy de la época cuando ellos comenzaron a tener sus primeros éxitos, pero espérate, es que siguen gustándole a las nuevas generaciones también, entonces, ¿cuál es ese secreto que tiene Desorden Público que se ha logrado mantener, y yo diría que hasta renovar, para que no solamente le guste a aquellos que éramos fanáticos de la banda, cuando la banda nació y comenzó a darse a conocer, sino también hoy en día? Claro, bueno, yo creo que eso es una gran pregunta para Horacio y para todos sus compañeros de Desorden Público que tienen más de 35 años de carrera, imagínate tú, con canciones que son radiografías de la realidad nacional, pero si me preguntas a mí, como fanático que soy también de Desorden Público, pues yo creo que no solo la parte musical del ska que ellos tocan, que además son unas eminencias reconocidas a nivel mundial entre las mejores bandas de ska, sino también las letras, que son las letras de Horacio, bueno, son potentes, son pura poesía que de alguna manera describen la realidad nacional, y como él mismo dice, que se lo escuché en la rueda de prensa esta semana, dijo, porque uno puede reflexionar estando bailando y brincando, y es verdad, la reflexión no necesariamente pasa por ponerse unos lentes y estar así como todo académico, no, las canciones de Desorden Público, mientras tú estás brincando y sudando y bailando, probablemente entre generaciones, como tú dices, igual te está haciendo pensar sobre lo que estamos viviendo y lo que somos y la responsabilidad que tenemos todos y lo que podemos ser como países, yo creo que ahí radica el poder de Desorden Público. Sí, a mí me parece de verdad admirable, creo que la palabra que estaba tratando de conseguir era esa, admirable la capacidad de autoinventarse, de reinventarse, que tiene Desorden Público y de irse adaptando, ¿no? Total. Y sobre todo, como te digo, de no solamente gustarle a sus fanáticos tradicionales, como puede ser mi caso, sino de ir ganando nuevos fanáticos, ir ganando nuevos artistas, nuevas personas que les guste el trabajo y el arte que hacen. Ahora, dentro de esa reinvención, entonces pasa lo que va a pasar en este concierto de Sinfonía Desordenada, porque no me dirás a mí, si no es una reinvención ese tema de que tú agarres toda la música de Desorden Público, que básicamente es acá, y entonces lo combines con violines, lo combines con la majestuosidad de una orquesta sinfónica, que cualquiera que lo piense dice, bueno, y que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Bueno, tal cual. Yo creo que esto, coloquialmente dicho es, se juntaron los mochos para acá, porque Horacio, que es un tipo demasiado irreverente, que siempre está como buscando nuevos retos, se junta con Elisa Vegas, que es bueno, la directora, y la Yacucho, que son una cuerda de chamos, que entonces un día están tocando Mozart y mañana Beethoven, y pasado mañana están con Mercedes Machado, y después están haciendo esto, o sea, van por todos los géneros, y bueno, hacen unos arreglos, justamente el grupo de arreglistas que son chamos, que tocan en la Yacucho, que los voy a mencionar, porque son unos bárbaros, Aarón Cabrera, Martín Figueroa y Ludwig Manso, son chamos que no pasan de 25 años, agarran las canciones de Desorden Público y las convierten, como tú dices, en partituras para viola, violín, o boe, todo eso que compone una orquesta, y aquello suena, bueno, como dicen, un camión, un camión. O sea, como nunca hemos escuchado esas canciones de Desorden Público, y imagínate retumbando en el Teresa Carreño. De verdad que es un espectáculo único, se los recomiendo, están todos invitados para el 28 de mayo en el Teresa Carreño. Las entradas están en Ticket Plate, corran porque están volando, y bueno, yo creo que de verdad no se van a arrepentir, porque como les digo, es literalmente como, yo lo califico como una experiencia terapéutica musical, porque uno, en estos tres movimientos que han diseñado Elisa y Horacio, vamos de lo turbulento del país que éramos, ahorita un país, digamos que estamos en plena reinvención, como tú estás diciendo, reconciliación, reencuentro, con esos temas como por ejemplo los que se quedan, los que se van. Y después nos invita, no quedarnos en la nostalgia, sino que nos invita a un tercer acto, a un tercer movimiento, de alegría, de esperanza, de soñar con un futuro próspero para todos, con esas canciones, bueno, como Tiembla, Combate, que bueno, son, las tenemos todos los venezolanos tatuados, digamos, en nuestro gusto musical. Pero además, lo que me estás contando entonces, es que este concierto que se llama Sinfonía Desordenada, tiene estructura de sinfonía además, le hicieron con estructura de sinfonía. No, no, es que esto es un sueño de Horacio y Elisa desde hace como tres años. ¡Qué genial! Y desde el primer momento que ellos empezaron a mensajearse, los demás hemos ido cayendo para ayudarlos, pero esta es la visión de ellos, y esto está estructurado en tres movimientos, el cual como se estructura una sinfonía, los títulos que le puso Horacio son, es el primer movimiento que es... ¿La qué? Perdón, se fue el audio, el primer movimiento se llama ¿cómo? La ruptura. Ajá. Y un poco, bueno, tiene con todo ese quiebre, toda esa parte turbulenta que hemos pasado, y ahí están las canciones tipo Valle de Balas, esas canciones que son así muy de denuncia, muy violentas, si se quiere. Después hay un segundo movimiento que se llama La Partida, que es, si se quiere, en este presente en el que estamos de introspección, de reconciliación, donde teníamos en la mitad del país afuera, y entonces estamos como reinventándonos, y después pasamos a un tercer movimiento que se llama El Abrazo, que es justamente esa invitación a soñar juntos un nuevo país, a que cada quien sume sin importar sus creencias en la reconstrucción del país, o sea, de verdad está muy muy bien pensado, es algo que Horacio y Elisa han trabajado muchísimo, y es tal cual, no es un concierto así donde vamos a ver 15 canciones una tras otra, tiene su estructura, como tú dices, sinfónica, y tiene un mensaje, va a ser una experiencia, como te decía, musical, que yo creo que va a mover, y va a hacer temblar corazones, como dicen las canciones de Torre Pública. Qué genial, qué genial, de verdad. Mira, yo quiero ir, recuerda, ¿cuándo, dónde, a qué hora, todo? Bueno, sábado 28 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teresa Carreño, las entradas ya están en ticketplate.com, igual pueden seguir las redes oficiales del concierto, que es arroba sinfonía desordenada, o pueden seguir también arroba sinfónica de Acucho, arroba horacio desorden, y arroba elisa.vegas, y por ahí van a ver toda la información pertinente, para que nos vayan siguiendo en este mes, en este mes hípico que queda. Qué genial, bueno, te agradezco mucho, 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 Nacho, que hayas estado con nosotros, que nos hayas hecho esta invitación, que suena tan divertida, tan interesante, y bueno, ojalá que este concierto salga excelente, de verdad, porque nos merecemos algo así, ¿verdad? Nos merecemos algo así de bonito. Totalmente, totalmente, la invitación es para todos, muchas gracias a ti Maritil, y bueno, los esperamos por allá para que la pasemos bien, para que brinquemos, bailemos, pero también reflexionemos y nos proyectemos hacia el futuro. Genial, gracias Nacho, gracias por estar con nosotros. Amigos, Nacho Palacios, él es el director de Crack Studios, y bueno, nada, nos estaba hablando de esta sinfonía desordenada, donde se van a unir nada más y nada menos que la orquesta gran mariscal de Ayacucho, bajo la dirección de la superdirectora Elisa Vegas, tremenda directora, una mujer que se ha, bueno, destacado de una manera brillante en la dirección.